El Prigolito El Prigolito Si no tu quieres Mi felicidad El Prigolito Pa' los gritos Me gusta la niña de niños Sin la joven que los traen En la puerta de su casa Hay una numeración Como de lo que dice, ya se va la embarcación Picolillo, picolillo, frío, hijo y hernador Él le corta mi seguida con que enredarte a mi amor Ya se van, ya se la llevan, ya se la van a llevar Antes de que se la lleven a sus brazos voy a dar Ya quisiera estar por ellos, ya los quisiera mirar Para decirles que los quiero y nunca los voy a olvidar Vamos a continuar, a continuar con la música Ya que se eliminaron a bailar, la gente de Subrero, bienvenidos Vamos a levantar el culo, a quitar el frío Esta noche, mira mamá, me agarraron los ciguitines también No, si el fijo es esta carija, ¿verdad? Aquí con la copa fea, a ver si cabe en la cámara La fotito, bueno, si cabe A mi señor aquí, apenas me miro y hoy voy a ir a... Si cabe Continuamos, continuamos ¡Abre! ¡Que apriete a su vieja, pobre! ¡Abre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!